Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina Tarrasú. Y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente. Personas amables, sencillas, emprendedores y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo. Además de su naturaleza, altura y la riqueza de sus suelos, que hacen de café buen día el genuino Tarrasú. ¡Gracias!